La sección 22 de la CENTE en Oaxaca rechazó un encuentro con el gobernador Gavino Cue al considerar que este es condicionado y vigilado por las fuerzas policíacas. La mesa de diálogo estaba programada para este lunes en la capital oaxaqueña. Sin embargo, los integrantes del magisterio aseguraron que nunca recibieron la invitación de manera formal. Te invitamos a seguir cuestionando la información con los siguientes videos.